Hola que tal amigos y amigas de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda Rankiro Jokare, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles algunos sucesos extraños, y fuera de lo normal que pues compartieron por las redes sociales, así que ponte cómodo, y mira el video completo para que te enteres sobre todo esto. Ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si sabes cuanto es 50 más 50, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, uno por uno, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron el video, también dejen su like, si logras ver que esta imagen se mueve, si logras ver que se mueve, pues deja tu like. Bueno amigos y amigas, como siempre suele suceder, pero las redes sociales actualmente, se han convertido en lugares, donde se suele compartir todo tipo de contenido, ya sea contenido bueno, o contenido malo, ya que actualmente las redes sociales, se podría decir que permiten subir cualquier cosa, así sea un video prohibido, o una fotografía prohibida, las redes sociales lo permiten, y no se dan cuenta de nada de lo que ocurre, ya que lamentablemente, las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, al ser tan grandes, y tener millones de usuarios, pues no pueden revisar las millones de publicaciones que se hacen día a día, y es por eso, que muchas publicaciones que no se deberían de permitir en las redes sociales, pues son permitidas, y se quedan publicadas en esos lugares por mucho tiempo, y dentro de esas miles de publicaciones, siempre se comparte contenido fuera de lo normal, que no se puede explicar el por qué sucede tales cosas, Además, lo que hoy te iré contando en este video, serán diferentes sucesos extraños que se compartieron por las redes sociales, y que lograron ser muy comentados, y dejaron sorprendidos a millones de usuarios, por lo que estaban viendo. Por lo primero que comenzaré a contarles, es sobre el caso del pie grande de Florida, quiero aclarar que este caso, es solo conocido en las redes sociales, ya que es el lugar donde apareció aquel caso, y donde compartieron las supuestas fotografías que lograron sacarle, lo que estás viendo ahora mismo en el video, son fotografías reales, o eso es lo que se dice, del supuesto pie grande de Florida, aclaro que lo que te contaré a continuación no se sabe si es información real, cada uno de ustedes decide si creer que esto es real, o creer que es falso, tú decides, lo que se sabe sobre este caso, es que se cuenta, que en el año 2000, estas fotografías se hicieron virales por internet, ya que, lo que mostraba era un extraño ser, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente que es, para muchas personas este ser, era un mono, pero con un cuerpo un tanto diferente, estas fotografías fueron tomadas por una mujer, quien las envió a las oficinas del sheriff del condado de Sarasota en Florida, la mujer lo que contó, fue que una noche estaba en su casa descansando, luego de un día largo de trabajo, y pues como cada noche, se quedaba en la sala de su casa, pues viendo televisión y comiendo algo, hasta esperar que, sea las 11 de la noche, para poder ir a la cama y dormir, pero aquella noche, sucedió algo que ella no esperaba, y es que la mujer empezó a escuchar ruidos muy fuertes que venían del patio de su casa. Aquella mujer asegura, que aquellos sonidos que escucho, no eran para nada normales, por un momento pensó que quizás algún animal estaba haciendo aquellos sonidos, pero no sabía de que animal se podría tratar, ya que en verdad no pudo reconocer los sonidos que escuchaba y que venían del patio de su casa, pero a pesar de no saber que era lo que estaba haciendo tales sonidos, pues la mujer tomó su cámara, y se asomó por la ventana de su casa, para poder ver si podía fotografiar aquel animal que estaba en el patio de su casa, y es así como la mujer pues se asomó, por la ventana de su casa, y empezó a tomar fotografías. Tomó muchas fotografías, y luego de eso, empezó a ver cada fotografía que había tomado, las primeras que tomó, no se veía nada, pero luego siguió viendo las demás fotografías, y es ahí que llegó a ver estas dos fotografías, cuando vio aquellas fotos, se quedó paralizada, y esto fue por lo que estaba viendo, no podía creer, que ella había tomado esas fotos, y que aquella cosa que vio, estaba en el patio de su casa, la mujer muy asustada pues aseguró las puertas y ventanas de su casa, y no salió para nada, hasta el día siguiente cuando amaneció, y pudo enviar las fotografías a las oficinas del sheriff del condado de Sarasota, y contar lo que había vivido, pero pues al hacer todo esto, los oficiales de policía fueron a la casa de aquella mujer, para poder investigar todo, pero no encontraron nada, y pues así pasaron los días, y muchas personas que vivían cerca a aquella mujer, aseguraron que por las noches, mientras caminaban a sus casas, se sentían observadas, y también escuchaban ruidos muy extraños, hasta el día de hoy nadie sabe la verdad sobre este caso, y pues gente eso fue un suceso extraño que se compartió por las redes sociales, y que no tiene una explicación lógica, comenta tú que opinas sobre esto, y tú que harías ante esta situación, si fuera de tu casa, o en el patio de tu casa, escuchas ruidos, y te encontrarás con este ser extraño, cual sería tu reacción, comenta tu opinión debajo del vídeo. Lo siguiente que te contaré es el caso de Katrina Paraíso, o al menos así es como la llaman en las redes sociales, este caso también fue compartido por las redes, y se convirtió en algo viral, que fue compartido, y muy comentado, lo que se sabe sobre este caso, es que en el año 2018, las fotografías de esta mujer se compartieron muchas veces por las redes, y esto a causa, por lo que se mostraba en sus fotografías, y es que esta chica llamada Katrina, había compartido esta fotografía, que es una selfie que se tomó, en sus vacaciones que tuvo en el país de Japón, cuando uno mira la fotografía, a simple vista, parece una foto normal, como cualquier otra, pero si observas bien y miras en la parte de atrás, podrás observar algo extraño, ahora mismo tú que ves la fotografía, comenta debajo del vídeo, si logras ver lo extraño que tiene, pero bueno si quizás no has logrado ver, de lo que les estoy hablando, ahora mismo te mostraré la fotografía, pero con un filtro, y poder ver de lo que hablo, ahora mismo, estás viendo la fotografía de aquella mujer, pero con un filtro, y se puede observar en esta parte, que pues aparece algo extraño detrás de ella, en el suelo, y es que, lo que estás viendo, sería una niña recostada en el suelo, lo más aterrador de todo esto, es que Katrina la chica que tomó esta foto, asegura que estaba completamente sola aquel día que se tomó la foto, y que inclusive no hubo ningún niño o niña, en su viaje a Japón, y esto lo dijo, porque hubieron personas, que se lo preguntaron, y ella pues aseguró que no, muchos usuarios de las redes sociales, al saber todo esto, aseguran que pues aquella niña que aparece en aquella fotografía, podría ser el alma de una niña, que se encuentra penando en aquel hotel donde Katrina se había hospedado, en su viaje a Japón, hasta ahora nadie sabe la verdad, si quizás la fotografía fue alterada con algún programa, si en verdad aquella silueta que se puede ver en la foto, es algo real, o solo fue un efecto por la cámara con la cual se sacó la foto Katrina, nadie lo sabe, hasta ahora nadie tiene una explicación para esto, tú que opinas, dime tus opiniones debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, porque son muy importantes para mi. Lo siguiente que te contaré, ha sido algo que recién han compartido por las redes sociales, y que en verdad dejó sorprendidos a miles de usuarios, que hasta ahora no pueden creer que esto pueda ser real, y que quizás solo se trató de algún video editado, aunque la gran mayoría de usuarios de las redes sociales, asegura que el video es real, y que en verdad sucedió tal suceso extraño, y es que lo que ha pasado, es que mediante las redes, se viene compartiendo este video de aquí, lo que estás viendo es la captura del video que comparten en las redes sociales, lo que sucede en aquel video, es que en la India, en el pueblo llamado Teguea, sucedió algo completamente aterrador, y fuera de lo normal, y es que un animal, una cabra, caminó en dos patas por la calle, y ahora mismo te lo mostraré en video, para que tú puedas verlo, y así luego comentas en el video, que opinas tú, el video es real, o es un video falso, tú decides. Lo que acabas de ver, es el video original donde se puede ver, a una cabra caminar en dos patas, lo más extraño de todo esto, es que aquel animal, lo hizo por sí solo, con mucha naturalidad, como si siempre hiciera tales cosas, esto lo digo, porque hubieron usuarios en las redes sociales, que aseguraron que quizás, alguna persona, le enseñó a hacer tal cosa a aquella cabra, ya que algunos animales, ya sean perros, gatos, o cualquier animal, pueden hacer diferentes cosas, si uno se lo enseña, pero en este caso, no fue así, ya que aquel animal, no tenía ningún dueño, aquella cabra no le pertenecía a nadie, solo apareció en la India, y hizo tal cosa en las calles, dejando a los pobladores de aquel pueblo asustados, y sorprendidos a la vez, ya que muchas personas, interpretaron todo esto, como una señal del fin del mundo, ya que en muchas culturas, durante muchos años, siempre se ha dicho, que el demonio, el diablo, o como tú quieras decirle, siempre se ha representado como una cabra, y por tal cosa, pues las personas de aquel lugar, creen que pues aquella cabra sería una señal, de que algo malo sucederá en la India, o quizás en alguna otra parte del mundo, pero pues gente, realmente esto que ha sucedido, ha dejado a todos muy sorprendidos, porque hasta ahora no pueden creer que esto en verdad, sucediera, pero pues gente, eso fue lo que también se compartió por las redes, tú dime debajo del video, que opinas sobre todo esto, crees que en verdad sucederá algo malo, porque crees que aquella cabra camino en dos patas, que significa, dime tus opiniones debajo del video, estaré dando corazones a todos los que dejaron su like en el video, comentaron, y compartieron este video, logremos superar los 4000 likes, para seguir subiendo más videos como estos al canal, también suscribanse al canal, y activen la campanita, pero recuerda activar todas las notificaciones, para que así te lleguen todos los videos, y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, donde siempre publicamos nuevo contenido, y también videos virales, y videos de terror muy interesantes, puedes seguirnos ahora mismo, y también síguenos en Facebook, donde también publicamos contenido muy interesante, muchas gracias por ver el video, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, se cuidan, y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!